Música Según Globo Can, 35.9% de mujeres por cada 100.000 padecen en el mundo cáncer de mama. Por esta razón, en el Día de la Prevención, activistas de Modo Rosa hablan del reto para el país. Lamentablemente en Colombia llegamos, no todas llegamos a tiempo, como yo. Las mujeres tienden a dejar eso para lo último, a posponer esa cita, sobre todo porque a veces nos da miedo que nos vamos a encontrar o porque sencillamente creemos que eso no sucede. 98% es la tasa de supervivencia a 5 años para mujeres diagnosticadas con cáncer precoz. La prevención, según las administraciones locales, aporta a la reducción de gastos del sistema de salud. La detención oportuna le genera, digamos, un ahorro en calidad de vida a la paciente, al entorno, a la familia y al sistema de salud mucho. Pero prevenir siempre va a ser mucho más costo efectivo que cualquier intervención de carácter quirúrgico, en oncología y demás, como todo lo que se vería en un cáncer no diagnosticado a tiempo. El autoexamen de cáncer de mama se debe hacer mensualmente y anualmente en la mamografía. Esta es una enfermedad que afecta tanto a mujeres jóvenes como adultas y también a los hombres. La enfermedad que afecta tanto a mujeres jóvenes como adultas y también a los hombres.